Vamos a reaccionar, gente, a el nuevo tema de María Becerra Que me llegó la data de que es muy polémico De que es un tema muy polémico Es el tema acá, el tema María, eh, Sofía Ay, pará, Sofía Reche, María Becerra, Marte Vamos, eh, fullscreen, le mandamos play Ahí, diush, vamos Espera, esto, ¿qué? ¿Hola? Eh Ese plano ya me encantó, eh, ese plano ya me encantó Dune, amigo, literalmente Dune Uy, para que está re fuerte, para que está re fuerte Vamos, eh, amigo, ¿qué fue sin plan? Espera, quiero escuchar, amigo, literalmente se ocurre en Marte el videoclip Zarpado, ¿eh? A mí me zarpado, eso me encantó Espero que sea más naves en el videoclip O que aparezca de nuevo esa nave Ya me lo dijo Mario Se ve como en mala calidad, ¿no? Como que está como rarito, rarito Bueno, basta, basta Que te acuerdas en mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Amigo, ¿qué? Este video clip me encanta Me encantan esos Me encantan esos, esos cosas que reflejan ¿Cómo? Te cuento, no eres tú No, zarpado A mí me zarpado Que me encanta Dile, María ¿Qué? No, pará, pará ¿What? Pará Te aviso, la cagaste Espejo Eso, espejo Ahora andate a Marte Que aquí, ¿qué? Te quiero aquí Que aquí no te quiero a ti Pará, amigo Ok, bueno Ok, bueno Les tiré yo un poquito oífero Un poquito oífero Un poquito nomás Pero, amigo ¿Qué eran esas estructuras enormes que había? ¿Qué era este video clip? ¿Qué era este video clip? ¿Cómo? ¿Cómo? Amigo Amigo, es una banda Es una banda ¿Le diste mi blusa favorita? ¿Cómo dice? ¿Le diste mi blusa favorita? Pero no se le ve tan bonita O sea, como diciendo que Le prestó A otra persona La ropa de ella Ay, no sé O la ropa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, amigos Mi fardo ¡Anazze! El video clip está Increíblemente hermoso Que te iba a aguantar cada culo que te enamoró Te cuento no eres Claro, puede ser la blusa Ah O sea, el ex Tenía una blusa Que a ella le gustaba Y esa blusa se la terminó prestando Es un montón Y para, ¿María Serra no iba a sacar un tema tipo como Super Sad el 22? Amigo O sea, que esto no es el Ay, Dios ¡Gracias! Te cuento no eres tú Soy yo así porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Porque aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte El videoclip es muy, muy lindo, amigo Me encanta Me encanta Es una Es Dune Es literalmente Dune Esto, ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Star Wars, literalmente Y otra peli también Jack algo era Que era muy el estilo esa Que era como todo así María, hay un poquito de canción en tu beef Amigo, literal No, entre dos mundos no Era una... Era el nombre de un tipo creo O era entre dos mundos A ver Entre dos mundos No, entre dos mundos una canción Una película ¿Película de 2007? John Carter es así John Carter, gracias, gracias, gracias John Carter entre dos mundos Esa, bueno, tiene una estética Todo muy así Que aquí no te quiero aquí Cágate Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Bye, bye Bye, bye Adiós Bye, bye Bye, bye You know Bye, bye Muy enojada Muy enojada Terminé el videoclip de hacer fuck you No, y esto de los planetos me encanta Bye, bye, bye Me encanta ¿Ustedes dicen que esta canción... No, ¿ustedes dicen que esta canción está escrita antes? No, amigo ¿Por qué querrías escribir esta canción antes de separarte? Es un montón ¿Por qué? Sí, literalmente se la cagaste Literal Amigo, Godine's Amigo, increíble Increíble este tema No lo puedo creer, no lo puedo creer demasiado Ok, muy fuerte, muy fuerte Ok, nada, eso No sé qué opinar No sé qué opinar Dejo que ustedes puedan opinar Si quieren pueden poner clap, clap, clap Pueden clap, clapear Hace rato lo tenía escrito Pero, amigo, es un montón Bueno, igual, sí ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenías escrito? Nice ¿Por qué no tenías escrito esto sin...? Ay, no sé Es un montón Es un montón Bueno, ok, ahí está el chat Escribiendo clap, clap, clap Yo me pongo un vaso para atrás Para que se pueda ver nítidamente Y procedo a finalizar el video, gente Adiós Bueno, gente, listo A mí me gustó el tema A mí me gustó el tema Está bueno posta Independientemente de la historia de atrás Está bueno el videoclip Me parece increíble La vas con una locura Que esté tan mala calidad Tipo, está exportado mal De hecho, fíjense un detalle Que voy a mostrar ahora mismo No se lee ni un nombre acá, amigo No se lee nada O sea, es tan mala calidad, literalmente Así que no sé No sé por qué va a pasar eso Pero bueno Banco Clap, clap, clap Listo Hasta el bingo